Buenas tardes amigos y suscriptores de este canal. Hoy con la partida Cachete vs Kevin. Kevin acompañado por el Sambo y el Zurdo Ricardo. Cachete acompañado por El Chavo y Chepita. De vuelo tenemos a Arenita. Altura de la NEC 2.80 Alza El Chavo. 1 al 0 abrió Kevin. Kevin de Milagro. Cachete de Guayaquil. Precepta Chepita. Alza El Chavo. Topa Kevin. Pega señores. 2 al 0 arriba Kevin. 500 dólares en la mesa. 500 dólares por equipo. Recepta Chepita. Alza El Chavo. Topa corre Sambo. Cambio. 0 al 2. Alza El Chavo. Alza El Chavo. Cambio. 500 dólares. Se están jugando en la cancha del Manguito en Milagro. El Chavo. A la batida al Sambo. Alza El Chavo. Alza El Chavo. Topa El Chavo. Se defiende Kevin. Raquetea El Chavo. Alza El Chavo. punto señores 3 al 0 3 al 0 señores milagro versus guayaquil a la batida el chambo alza el chambo alza el chambo 4 al 0 arriba kevin alza el churdo mala bola pega kevin mala bola 0 al 4 0 al 4 no entra todavía en su nivel cachete alza el churdo topa chepita baja la bola la tiro a la otra cancha chepita cambio 4 al 0 alza el chambo alza el chambo 5 al 0 5 al 0 alza el churdo alza chepita cambio a la batida del chavo alza el chambo cambio chequea señores kevin pega señores cachete 0 al 4 pasada señores no reacciona cachete bola pasadísima 4 al 0 primer 15 el equipo local toma la ventaja alza chepita la cancha de manguito a pocos kilómetros de la ciudad de milagro de la ciudad de las piñas alza topa kevin alza el chambo centro largo defiende su cambio kevin alza chepita topadita se tira el chambo punto señores 5 al 0 excelente nivel del jugador de milagro excelente nivel y excelentes acompañantes sambo y el zurdo ricardo 500 dólares se están jugando alza el chavo comienza señores a jugar cachete comienza alza el chavo comienza señores vamos al empate dice cachete guayaquil poco a poco el boli es de el boli es de cerebro el boli es de paciencia de borrado se empata alza el chambo pega señores cambio cambio al atilla el chambo alza chepita topa kevin punto señores punto 5 al 0 alza el chavo excelente nivel del zurdo ricardo volviendo a las canchas de de milagro la batida chepita alza el chambo se asusta chepita señores cambio 5 al 0 alza chepita cambio cambio 0 al 7 topa una bola chepita alza el zurdo cambio señores de juez principal lo tenemos a michelle de juez de linea esta arenita 2.80 altura de la nec 2.80 a la batida el chambo es el chavo rayo el equipo de cachete 1 al 7 1 al 7 al empate calceta receta el zurdo alza el chambo no alcanza señores a defender parece que no es el día del chavo alza chepita salta 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 buena bola cambio 1 al 7 alza chepita buena bola 2 al 7 alza el chavo pega defiende chepita alza el chavo topa arriba salta dice el zurdo topa el chavo topa señores excelentes jugadores alza chepita se tira señores una voladota el zurdo ricardo alza chepita juega juega dice el juega alza chepita se tira señores cambio partidazo señores un saludo para la ciudad del coca al doctor Bayron Otacoma más fiel suscriptor de este canal saludos para Alex Escobar aquí en la ciudad de Milagro saludos para todos los suscriptores de ecuabolic Otacel saludos para el doctor Abel Morán en la capital no se pierde ningún encuentro ningún encuentro de este bello deporte ecuabolic deporte 100% ecuatoriano 100% solo se lo practica en Ecuador 2 al 7 alza el zurdo topa cachete alza el sambo topa el chavo alza punto señores calentó cachete 3 al 7 a la batida el chavo alza el sambo punto señores 4 al 7 calentó el equipo de Guayaquil 4 al 7 a la batida el chavo alza cambio alza el chavo topa el sambo se juega el físico el zurdo el zurdo alza juega excelente jugador bomba alza mano en señores 8 al 4 8 al 4 señores excelente jugador el zurdo Ricardo se juega el físico se juega el físico hasta el último no da un balón por perdido alza chepa cambio a la batida el chavo alza el zurdo pega Kevin señores alza chepa chepa pega también devuelve la pegada cachete a la batida del chavo se juega señores excelente jugador el chulo ricardo topa alza chepa se tira señores cambio señores el jugador del partido el zurdo ricardo excelente defendida señores se está jugando hasta el físico en este partido se juega el físico señores excelente nivel uno de los mejores acompañantes del país alza el chavo se tira señores cambio le van a decir cachete que le baje las revoluciones que no le deja poner ni una bola cambio cambio alza cambio alza el chavo topa el zurdo alza el chavo topa también el chavo alza el zurdo punto y quince señores bate y sale bate y sale señores alza el chavo alza el chavo buena bola cambio cuatro al borrado alza el zumbo no vale paro arenita no vale no vale no vale no vale no vale cambio bate 4 al borrado punto señores 5 al borrado alza el churdo alza el chavo punto y 15 gana el primer 15 el equipo de milagro el equipo de kevin a la batida el chavo pega señores cachete 0 al 0 segundo 15 mala bola mala bola malísima a la batida el zurdo se queda cambio se queda el zurdo ricardo exceso de confianza a la batida el chavo no vale dice 1 al 0 1 al 0 a la batida el chavo alza el zurdo alza el zurdo alza el chavo alza el chavo cambio no defiende el chambo 2 al 0 2 al 0 a la batida el chavo pega señores pega kevin alza el chavo alza el zurdo ice al chavino alza el xavo alza el zurdo fuerte pegada A la batida El churdo Hace el chavo No vale Pasada señores No vale dice Arenita A la batida el chavo Alza Centro largo Señores El churdo Ricardo Se está echando la culpa Por la jugada anterior A la batida el churdo Alza Chepita Cambio señores Alza el churdo Alza el chavo Salta dice el churdo Se lesionó señores Cachete Se lesionó Cambio A la batida el churdo Alza el chavo Topadita Uno al cero Segundo Quince Alza el churdo Alza el chavo Alza el chavo Topa Chepa Alza el chavo Topa Kevin Alza el chavo Cambio 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 A la batida el chavo Alza el chavo Pega Kevin Señores Fuerte pegada Alza el chavo Alza el chavo Cambio Alza el chavo Topa Chepita Centro largo Dos al cero Alza el chavo Alza el chavo Cambio señores Topa Chepita Topa Chepita Alza el chavo Alza el chavo Salta 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 Buena Bola Lo de cabeza Cachete Está dura La vida Dice Dicen los apostadores En este partido Dos Al cero Alza el chavo Alza el chavo Todo para el chavo Alza el chavo Alza el chavo Tres al cero Pate tres Recibe cero Alza el chavo Cuatro al cero Mano en red Canta arenita Tres al cero Tres al cero Alza el chavo Alza el chavo Alza el chavo Cambio Cambio señores Mala Dice el chavo Recontra Que buena Un metro Un metro dentro del cuadro Cero al cero Cero al tres Cero al tres Al lado también se está Bando un partidazo Todo para el chavo No vale Se pasa Kevin Al lado también Lleven las apuestas A la batida el chavo Alza Topa cachete Alza el chavo Alza el chavo Se queda Kevin Se está quedando Sin oxígeno Se está quedando Sin oxígeno Kevin Con este Clima Clima extenuante La defiende Marca Chete Alza el chavo Alza el chavo Cambio Cambio Alza el chavo Todo para el chavo Punto señores Dos al seis Alza el chavo Mala Mala bola Tres Al seis El zurdo le dice Ese es el cachete Que conozco Alza el chavo Buena bola Seis Al tres Cambio Pega Kevin Cambio Señores Mantiene su cambio Kevin Punto señores Cuatro al seis Cuatro al seis Punto Alza el chavo Cambio Cambio Señores Cinco al seis Cinco al seis Cinco al seis Alza el chavo Alza el chavo Cambio 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 señores Ya el equipo De cachete Estaba dando Manotazo De ahogado Esperando que Lo empaten Para mi parecer Va a pagar Media A la batida A la batida Hace el chavo No va Dice Wes No va Cambio Y cambio 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 No se pone pilas Ambo Pasada Pasada Señores Ya cachete Ya cachete Ya está Estenuado Pega Pega Señores Cambio Kevin está enterito Y cachete Ya está Como dicen Estén en En el boli Estén en el chalo Topa 6 a 6 Señores Igualaron 6 al 6 6 al 6 Se juegan Al 12 Hace el chavo Se tira Señores Excelentes Jugadores El chambo Y el zurdo Ricardo Hace el zurdo Topa Chepita Hace el chavo Hace el chavo Topa Topa de nuevo Chavo Alza Chepita Alza Juegue Dice Juegue Dice Topa Señores 7 al 6 7 al 6 Le reclaman Arenita Mala bola Mala bola Bate Bate 1 Recibe 2 Alza El zurdo Se tira No vale Señores 2 Al 2 2 Al 2 0 al 6 Alargaron 0 al 6 Segundo 15 Alargaron A la batida El chavo Alza el zurdo Topa Alza el chavo 1 Al 0 Al 0 De 6 Puntos A la batida El chavo 1 Al 6 De 6 Puntos Raquetea El zurdo La pasa Alza Chepita 2 Al 0 De 6 Puntos Arriba Cachete A la batida El chavo Alza el zurdo Pega Kevin Señores 0 al 2 A la batida Alza A la bola Señores 1 Al 2 1 Al 2 Bate 1 Recibe 2 Cambio No Defiende Kevin Alza el chavo Alza el chavo Se tira el chavo Pasa el chavo Pasa el chavo Mala bola 2 Al 2 2 Al 2 Partidazo Guaya Milagro Versus Guayaquil A la batida El zurdo Alza Chepita Buena bola Chequea Cachete Alza el chavo Cambio 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 2 al 2 2 al 2 De 6 puntos Alza Puntos Señores 2 al 2 Igualo Kevin 2 al 2 Alza Alza el chavo Alza el chavo Alza el chavo Alza el chavo Cambio señores, ahí le dice la gente que juegue, no hay nadie ahí. Hace el chavo. Hace el chavo. Centro, largo, lo bombea, le hizo el sombrerito mexicano. No defiende el chavo. Hace el chavo. Puntos, señores. Bate cuatro, recibe dos. Hace el sambo. Topa el chavo, se le pasa. Pide. Cambio. Dos al cuatro. Alza Chepita. Alza. Mano Inés, juega. Todo vale, señores. Mala bola. Mano Inés, señores. No canta arenita. Y acá se ve clarito. Cambio. Cuatro al dos. Alza el sambo. No vale, le hizo la cuchara. Dos al cuatro. Alza Chepita. Se tira el zurdo, excelente defendida. Cambio, señores. No remata Kevin. No remata la, el punto tres. Alza el sambo. Pega, señores. Dos al cuatro. Está en llego. Juega, dice el juez. Alza. Cambio. Cambio. Alza el sambo. Topa Chepa. Alza. Cinco. Al dos. Bate y sale. Segundo. Quince. Alza. Se tira el chavo. Topa Chepa con la última. Alza el sambo. Alza Chepa. Se tira el chavo. Excelente defendida. Punto y quince, señores. Salvo cachete. Salvo cachete, señores. El segundo y quince. Vamos a ver si nos vamos al tercer quince. Full volada. Full defendida en este encuentro. Acá un partido de ochocientos dólares. Se están jugando también. La gente los domingos se dedica al ecuaboli, señores. Un deporte totalmente sano. Totalmente sano y familiar. Partido bajito, pero juegan mucho dinero. Se va el tercer quince, señores. Al abatir el churdo. Alza el chavo. Defiende, Kevin. Topa. Juegue, dice. Se tira, señores. Excelente volada. Mala bola. Cambio. Cambio, señores. Al abatir el chavo. Se queda en la anel. El chavo. Al abatir el churdo. Alza el chavo. Pega, señores. Cachete. Alza el churdo. Uno al cero. Rayaron. Uno al cero. Rayó. Este. Kevin. Alza el chavo. Alza el chavo. Alza el chavo. Topa. Arriba, arriba. Alza el chavo. Alza el chavo. A la batida el chavo. El chavo se queda. Puede ser un factor fundamental en este quince. Esa mala batida del chavo. El chavo se queda. El chavo se queda. Alza el chavo. La batida el chavo. Alza. Alza. Cambio Topa, señores Topadita Alza Cambio Mala bola Un poquito Un poquito Para la batea Chepa Recepta el zurdo Ricardo Alza Sambo Pega, señores No defiende Cachete A la batida Sambo Recepta el chavo Alza Chepita Topa, señores El zurdo Ricardo Alza el sambo Defiende el chavo, señores Solo pasa nomás cachete Topa el zurdo Alza el sambo Pega Kevin, señores Pega Kevin, señores Punto Bate 2 Recibe 0 Recepta el chavo Alza Chepita Pega Topa, señores Topa No le dan chance No le dan chance No le dan chance No le dan chance al sambo, señores Cambio A la cachete Que esa es bola del servidor O sea, bola del chavo 3 al 0 Se está recuperando Kevin En este tercer 15 A la batida del sambo Recepta el chavo Alza Chepita Pega, señores Topa Kevin 4 al 0, señores 4 al 0 Se descontroló el equipo de cachete 4 al 0 4 puntos seguidos Le hace Kevin A la batida del sambo 4 al 0 Alza Chepita Topa Se tira el churdo Alza el chavo Bomba Topa el churdo Mala Mala bola, señores Mala bola Fue polémica, señores Por esa bola Fue Fue dudosa, señores Tocó 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 la malla, señores Entonces Mala bola, señores Casi hay polémica Por ese cambio Alza la batida del chavo Alza el churdo Alza el churdo Pega Kevin, señores Quiere ganar a como dé lugar El jugador de aquí De la ciudad de milagro Alza el chavo A la batida Alza Pega Juegue, dice Defiende el chavo Alza Chepita Topa Kevin Alza el churdo Mala bola Malísima Se le afloja Cero al cuatro Alza la batida del chavo Recepta el chavo Alza el churdo Topa Alza el chavo Topa Alza Chepa Se tira, señores Excelente Volada el churdo Se juega El físico Alza Alza el churdo Topa Chepa Alza el chavo Pega, señores Defiende Centro largo Alza el chavo Buena bola, señores Partidazo Partidazo, señores Excelente Excelente Nivel Lo vuelvo a decir Del churdo Ricardo Es un espectáculo En las canchas Cero al cuatro Alza el chavo Alza el chavo Cambio Vega con la Nez Kevin Alza el chavo Alza el chavo Buena bola Cambio Se agacha No más No más Kevin Alza el chavo Alza el chavo Cambio Seguro en su cambio Kevin Alza el chavo Alza el chavo Cambio Lo busca el colocador No más Porque El zurdo Ricardo Está inspirado Sacando balones Alza el chavo Todo para el sambo Alza el zurdo Cambio Señores Alza el chavo Cambio Y cambio Alza el chavo Alza el chavo Se queda No defiende Cachete Alza el chavo Alza el chavo Alza el chavo Salta Dice el chavo Topadita Señores Sigue Con vida Cachete Alza el chavo Recepta Alza el chavo Alza el chavo Pega Señores Kevin Cambio Cambio Y cambio Alza el chavo Alza el chavo Se tira Señores Punto Señores 5 al 0 Valió La defendida Del zurdo Ricardo Señores Valió La defendida Casi Se choca 5 al 0 Alza el chavo Recepta Chepita Alza el chavo Topa el zurdo Se le pasa Alza Chepita Mala bola Señores 6 al 0 6 al 0 Señores Media Le va a decir Cachete A ver si le coge Kevin Media plata Vamos a ver si le acepta Le aceptaron Media plata Señores 6 al 0 No te olvides De suscribirte A nuestro canal Ecuabolic Otacel Dale like Y comenta Partidazo Señores De suscribite Gracias.